¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a nuestro programa Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Como siempre es un placer acompañarlos todos los lunes a las 10 y 30 de la noche con temas e invitados que esperamos sean de su interés. Hoy hablaremos sobre la importancia de tener un propósito a la hora de emprender con el monje Dada Yapamantra. Y en nuestra sección se rompe el techo de cristal estaremos con Margarita Trujillo Turizo, la presidenta de la Unión de Ciudadanas de Colombia. Con ella hablaremos sobre mujer y empresa. ¿Cómo utilizar de forma muy asertiva la red social Instagram para los negocios? Eso lo dialogamos con el experto en marketing digital Pablo Di Meglio. Con la coach Diana Villa tendremos ejercicios prácticos para mejorar la comunicación. ¿Qué es la inteligencia de negocios y cómo se le puede sacar el máximo provecho desde su empresa? Tendremos a Iván Amón, un experto en el tema de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y estamos felices porque llegamos a 40 mil suscriptores en nuestro canal de YouTube. Total. Y también les presentaremos imágenes de la entrega del premio del Círculo de Periodistas de Antioquia al programa Negocios en tu Mundo. Premio a la excelencia periodística Humberto López. Estes negocios, quédese con nosotros la próxima media hora. Hay muchos emprendedores que salen al mercado con su emprendimiento, pero finalmente no les va bien. Y cuando se hace un análisis mucho más riguroso de qué es lo que puede pasar, nos descubrimos que a lo mejor les falta propósito. De ese tema tan importante vamos a hablar con Dada Yapamantra, que es un monje experto en temas de educación para la felicidad. Dada, bienvenido a nuestro programa de negocios en tu Mundo. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Siempre felicidad de lo que trabajamos acá con ustedes. Así es la idea. En este tema. Así es la idea. ¿Por qué es tan importante el tema del propósito? Pero yo creo que inicialmente me parece que lo principal es definir, bueno, y se habla de propósito, pero ¿qué es? ¿Cómo lo podemos definir? Lo definimos como el norte. Lo definimos como una brújula. Tú no te vas por el mar sin una brújula o si no tienes la estrella polar. Entonces, lo que pasa es que nosotros empezamos tantas cosas, pero completamente, y nos lanzamos o nos inscribimos a la universidad y tenemos una carrera y terminamos, porque el papá nos ha dicho eso. Pero al final de la cuenta, tal vez eso no es. Ahora, cuando es terrible, cuando tú lo descubres después de muchos años y dices, pues esto no es. Ahora, hicieron una entrevista a Juan Carlos, increíble, 141 países, Gallup, pues una empresa muy seria, donde descubrieron que solamente el 13%, repito, el 13% de personas se van a traer felices. El 87% son infelices, entonces vamos en la calle y toda esa gente va a traer, y por eso hay tanta infelicidad, porque tú te pasas 10 horas diarias en el trabajo y no sabes que eso es lo tuyo. Claro. Dada, en el tema del propósito, usted nos decía, es un norte, es una brújula, ¿qué tanto hay que combinar dentro de eso lo que es espiritual con lo que es material a la hora de definir ese propósito? Pues, la cosa es interesante, por ejemplo, aquí estamos en un piso, estamos en un tercer piso, ahora, no hay tercer piso, sino hay primer piso, y el primer piso es el ser. Ahora, tú eres un periodista famoso, conocido, todo, ese es tu trabajo, llamámoslo así, es tu propósito, lo que tú quieres hacer, pero antes de todo está un hombre, un hombre que quiere ser feliz, un hombre que tiene su familia, un hombre que está buscando algo que puede la felicidad y la paz. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero le damos, o vamos a entender quiénes somos nosotros, que esa es una parte de los seminarios que yo hago, y después dices, bueno, ¿cuál es el propósito? Entonces, yo, ¿dónde voy? Porque muchísimas veces seguimos la corriente de la sociedad, entonces dices, bueno, ¿esta carrera o esta carrera? No, ¿esta? Entonces, el muchacho se tira en eso, y después, o emprende, porque aquí estamos hablando de negocio. Yo pienso que es que a veces el propósito se equivoca, por lo que nos han enseñado a veces en el colegio, a veces en la familia, a veces en los medios de comunicación, que la felicidad está en tener fama, está en tener poder y en tener dinero, lo cual está clarísimo que no es cierto. ¿Cuál es el propósito de la sociedad? Y es el propósito de la Unión de Ciudadanas de Colombia, pues, bienvenida a negocios en tu mundo y a historias de negocios altamente inspiradoras. Qué bueno tenerla acá. Paola, gracias por invitarme y gracias por estar tú en esta tarea de promocionar la igualdad de género a través de la equidad de género. Así como Rosita Turizo dedicó toda su vida a propiciar la igualdad de género, aquí estás tú, aquí estoy yo, también con esa tarea. Somos las continuadoras porque realmente creemos en lo que ella y muchas mujeres e incluso muchos hombres han creído. Y hoy estamos aquí y hacia el futuro mirando porque es mejorarle la calidad de vida a muchas mujeres y también a muchos hombres. Margarita, ¿por qué el tema de equidad de género es un tema actual del cual las compañías tienen que hablar hoy, del cual definitivamente el mundo tiene que hacerse cargo y del que la ONU incluso manda un mensaje específico desde esos objetivos de desarrollo sostenible? Paola, la razón para que hoy el mundo entero esté hablando sobre igualdad de género es porque las mujeres somos la mitad de la población del mundo y las mujeres hemos estado en condiciones de inferioridad, de discriminación. Eso es una realidad que no la podemos ocultar. Entonces, si el mundo, si las empresas queremos tener unas mejores condiciones para todas las personas, pues tenemos que pensar también en las mujeres. Y recuerda que el desarrollo integral de un país necesita que estén vinculadas correctamente las mujeres para que se pueda realmente obtener el desarrollo que necesitamos. Es tan importante el trabajar por la igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre hombres y mujeres que el mismo Código Sustantivo del Trabajo hace ya un tiempo organizó una norma en donde se decía a igual trabajo, igual salario. Nosotras en Colombia y nosotros en Colombia tenemos un ejemplo bellísimo de Betsa B. Espinosa en Bello. Ella en 1920 estaba haciendo una revolución en una empresa porque las trataban a las mujeres de una manera descomunal, discriminatoria. O sea, no las dejaban poner zapatos, les exigían unos horarios mayores que a los hombres, el salario era como un 50% incluso menor que el de los hombres. Entonces, imagínate, o sea, ella y muchas otras mujeres han sido líderes y lideresas en ese campo. Ha habido necesidad de que en este campo de los derechos laborales se le otorguen a las mujeres en igualdad de condiciones. Acabas de mencionar dos términos, líderes y lideresas. ¿Por qué es tan importante el tema del lenguaje cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de equidad? Es tan importante hablar de un lenguaje incluyente porque a través del lenguaje las personas nombramos o no nombramos, visibilizamos o invisibilizamos. Y las mujeres hemos estado invisibilizadas a través del lenguaje. Por eso es necesario hablar con el término femenino y el masculino. Hay una sentencia de la Corte Constitucional muy hermosa que es la 804 de 2006 en donde se explica expresamente el por qué a través del lenguaje se hace discriminación con respecto a las mujeres. Cuando uno no menciona es porque la otra persona no está existiendo. Entonces hay necesidad de mencionar. Y no es muy horrible, o sea, la Real Academia de la Lengua yo creo que va a tener que ir entendiendo, si hasta ahora no lo ha entendido, que es necesario mencionarnos a nosotras las mujeres. Porque no es igual decir hombre a decir mujer, no es igual decir niña a decir niño, no es igual decir empresaria a decir empresario. Y es que ahí definitivamente hay que hacer un cambio porque cuando miramos las definiciones de la RAE nos encontramos, por ejemplo, que hombre público es líder y mujer pública es prostituta. Ahí hay una discriminación. Sí, Paola, hay una evidente discriminación. Y por eso yo te cuento que en la historia legislativa penal colombiana se tuvo que hacer muchos esfuerzos de parte de mujeres y de hombres para eliminar ese tipo de expresiones dentro del Código Penal. Se hablaba de mujer pública, de mujer adúltera, pero eso no existía para los hombres. Eso ya se eliminó de hace muchos años. Pero mira que si tú te vas a esos diccionarios actuales de los que la Real Academia, tristemente, pues avala, están aún ese tipo de definiciones. Entonces sí tenemos que hacer una revisión y reeducarnos, reescribirnos para seguir adelante con un lenguaje incluyente, un lenguaje que no discrimine, un lenguaje que mencione a mujeres, hombres, niños y niñas por igual. Y después de comerciales hablaremos sobre Instagram, cómo sacarle el máximo provecho desde el punto de vista de los negocios a esta red social. Estaremos con Pablo Dimeglio. El coaching, una excelente herramienta para mejorar la comunicación, después de comerciales. Instagram es una plataforma social que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años y se perfila como una gran vitrina, muy colorida y muy llena de productos y servicios al beneficio de las marcas. Pablo Dimeglio es un analista, es consultor en temas de marketing digital. Bienvenido a nuestro programa de negocios para que hablemos de Instagram como herramienta de mercadeo. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes. Pablo, y hablemos inicialmente sobre la importancia de Instagram, pero sobre todo que definamos muy bien para qué tipo de empresas aplica muy bien y que le pueda sacar el máximo provecho dentro de su estrategia digital, que obviamente va a estar compuesta por varias plataformas. Buenísimo. Bueno, creo que en primer lugar, cualquier tipo de empresa, sin importar su tamaño, sin importar su industria, puede sacarle beneficio no solamente a Instagram, sino a cualquiera de los canales sociales que existen hoy en día. Ya sea Facebook, Twitter, no sé, YouTube, Snapchat, cualquier empresa, como les decía, sin tener en cuenta mucho el presupuesto, sino las ganas, puede hacer un buen uso de Instagram. Inclusive siempre me toca trabajar a veces con compañías las que se autodenominan B2B, esas que no les venden a otras personas, sino que dicen que le venden a empresas, que me dicen, no, no, bueno, los canales sociales o Instagram no son para mí, porque yo no le vendo a personas, sino que yo le vendo a empresas. Y yo lo que les digo es que la verdad es que el B2B es como que de alguna manera no existe más, porque nosotros no le vendemos a la empresa, sino que nosotros le estamos vendiendo a la persona que trabaja dentro de la compañía, al gerente de compras, al gerente de ventas, a la tecnología que está dentro de esa compañía. Entonces ahí nosotros también tenemos un potencial que más allá de que le vendamos a empresas o consumir al final, podemos encontrar a nuestro cliente objetivo. Pablo, un punto súper clave al momento de estar en una red como Instagram, es los contenidos, bueno, qué es lo que yo debo entregar, que agregue valor, que sea atractivo, que la gente lo quiera consumir y que posteriormente conecte con mi producto o servicio. Creo que ahí está el tema clave o la pregunta clave. Solemos, al momento de comenzar una estrategia en estos canales, solemos publicar muchísimo contenido que yo llamo promocional o comercial. ¿Qué es lo que buscamos? Vender. O sea, que la gente nos compre, que vean nuestro producto, que vean nuestras promociones, que vean un descuento que tenemos a algo que estamos comercializando. Y tenemos que vender, pero de una manera diferente. En estos canales tenemos que publicar contenido que sea de mucho valor a nuestro cliente objetivo. Contenido interesante, que valga la pena ser leído. Un contenido que solucione un problema del día a día. Ese contenido es el que luego sí nos va a ayudar a posicionar nuestro producto, nuestra empresa, nuestra frota de valor, y que luego nos conecta o nos hace el link con la venta. Entonces, al momento de trabajar los contenidos, preocupémonos por hacer algo que sea interesante para nuestro cliente. Pablo, me parece que es muy importante que hablemos sobre una herramienta que es fuerte desde el punto de vista de mercadeo, que es lo que tiene que ver con Instagram Ads. O sea, que yo pueda hacer publicidad para aumentar el alcance de mis publicaciones. Totalmente. Es algo muy interesante esto, porque hace poco menos de un año, Facebook, como saben, Facebook es dueña de Instagram. Pero básicamente lo que hizo Facebook fue lanzar lo que son los anuncios de Instagram, justamente. La posibilidad que más allá de la comunidad que nosotros tengamos, de los seguidores que tengamos y de los contenidos que publiquemos, nosotros podamos hacer publicidad paga, o sea, podamos hacer pauta para llegar a más gente, como bien decías, a tener más alcance. Lo bueno es que esta publicidad es bastante costo eficiente, más que nada por un tema de la segmentación. Yo puedo elegir, por ejemplo, que mi mensaje, mi contenido, mi promoción le llegue a hombres de 25 años que viven en Envigado y que les gusta la música. O sea, puedo ser muy específico al momento de hacer la pauta. Quiere decir que la asertividad es bastante alta. Claro, si yo logro crear el contenido adecuado para la persona adecuada y que lo vea en el momento o contexto adecuado, obviamente voy a tener mucho más éxito con la estrategia que está implementando. Y hoy en Negocios vamos a hablar de esa comunicación para transformar. Por eso nos acompaña una coach. Ella viene trabajando en las organizaciones. El tema de comunicación es un aspecto bien importante a la hora de hablar de cambio y de transformación organizacional. Diana, bienvenida a Negocios y cuéntenos por qué, en definitiva, el tema de la comunicación es definitiva a la hora de hablar de cambio y de transformación en las organizaciones. Cuéntenos desde su experiencia. Bueno, Paula, fundamental es lo que acabas de decir y primero agradecerte el estar acá. Es un orgullo estar con todos. ¿Por qué, Paula? Porque me he dado cuenta en las organizaciones que es una necesidad. Es más, yo los invito, te invito a ti, invito a todos a que miren algo. ¿Cómo está su postura corporal? ¿Cómo están esas líneas horizontales o verticales? ¿Las ponemos así o estamos tú así? Entonces te comentaba que hay muchos líderes que hablan muy bien, muy bonito, se expresan muy bien, pero su lenguaje corporal dice otra cosa. Su caminar, qué inspiran en la gente. Yo les pregunto siempre que facilito talleres, Paula, cuando entras por esa puerta, qué inspiras. Y yo te invito también a ti. ¿Qué inspiras cuando entras por una puerta? ¿Cuál es la historia que quieres contar? ¿Qué es lo que quieres dejar de huella? Por ejemplo, en esos momentos, esos líderes o lideresas que están dirigiendo, gerenciando las organizaciones. Sí, Paula, yo me enfoco mucho en las emociones. Definitivamente somos seres emocionales. Donde cada que estamos con un grupo de gente, cuando estamos liderando, tenemos que tener en cuenta que si no inspiramos al otro, no vamos a lograr tener un buen liderazgo. Entonces yo los invito a que empiecen a mirar si validan por medio de sus palabras, si validan por medio de sus gestos. Tú sabes muy bien el poder del 55% de Albert Mejarabi, es cierto, que todo lo hacemos es con el rostro. O sea, tú puedes decir muchas cosas, pero tu rostro es el que dice de verdad si estás validando o no al otro. Por ahí dice Indiana que el que anda entre la miel, algo se le pega. Y de ahí tan importante ese hábito que se debe crear de cambiar uno positivo por siete, algunos dicen por cinco. ¿Usted qué nos recomienda hoy? Bueno, Paola, me encanta eso que acabas de decir. Y más, lo recomiendo fuertemente, empecemos a hacer esos conductos neuronales del positivismo. Por uno negativo cambian los cinco positivos. Conozco personas que usualmente están diciendo ay, empezó a llover, ay, es que hay que trabajar, o no, me cayó pesada la comida. No, cámbialo por cinco positivos. Qué delicia lo que comí, qué rico que tengo comida, qué delicia como se puede ver que está lloviendo. Si cambiamos uno negativo por cinco positivos, empieza a haber transformaciones desde la conciencia, desde ser totalmente positivos. Y una persona positiva, tú lo decías, es como la miel, atrae. Inteligencia de negocios, big data, minería de datos, conceptos que nos va a explicar Iván Amón, un especialista de la Universidad Pontivicia Bolivariana, que nos va a contar cómo aplicar eso dentro de la compañía. Ya son 13 años de este espacio periodístico que busca aportar inspiración al mundo empresarial. Y así llegamos entonces a la posibilidad de contarles hoy un premio maravilloso, el premio SIPA, que nos fue entregado por calidad periodística a nuestro programa de televisión, Negocios. Y estos temas vendrán después de comerciales. El adecuado manejo de la inteligencia de negocios al interior de una organización permite tomar miles o millones de datos y organizarlos para convertirlos en conocimiento que permita tomar decisiones acertadas. De este tema tan interesante vamos a hablar con Iván Amón, que es coordinador de la especialización de inteligencia de negocios de la Universidad Pontivicia Bolivariana. Iván, bienvenido. Y vamos a empezar por definir qué es inteligencia de negocios. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. La inteligencia de negocios puede definirse como una serie de metodologías, procesos, técnicas y herramientas de software que permiten a las organizaciones mejorar su habilidad para la toma de decisiones. Se trata de convertir los datos en información y la información en conocimiento para así darle mayor valor al negocio. Pienso yo, y usted me va a decir si estoy o no cierto, que uno de los grandes errores que se cometen en el mundo cuando se habla de inteligencia de negocios es que muchas personas lo vinculan únicamente con tecnología, pero realmente es mucho más que eso. Claro, Juan Carlos. Es precisamente la inteligencia de negocios debe ser una tríada, debe de enfocarse no solo en la tecnología, sino en los procesos organizacionales y en las personas. Se puede considerar un error enfocarse únicamente en los asuntos tecnológicos. Hay muchas partes estratégicas, hay mucha parte de los procesos y de la cultura organizacional que debe tenerse en la cuenta para que el proceso salga precisamente bien, para que no sea visto solo como un proceso tecnológico. Iván, me parece que es muy importante que nuestros televidentes entiendan bien el concepto de inteligencia de negocios a partir de un ejemplo. Uno podría decir, a ver, ¿qué pasa cuando en un almacén de cadena, en un retail, uno pasa su tarjeta de puntos o da un número que lo identifica? Y ahí se desencadena una serie de acontecimientos que permitan que ese almacén tenga información nuestra que ellos puedan convertir en herramientas de marketing. ¿Cómo es eso? Sí, ese es un ejemplo típico de minería de datos en el que cuando uno presenta su tarjeta de puntos está dando información de sus compras. O sea, cada vez que uno compra, se sabe qué compra, cada cuánto compra, qué marcas le gustan, sabe si tiene mascotas, sabe si tiene carros, sabe si tiene bebés, etc. A través de las compras de uno pueden deducir comportamientos, gustos, preferencias y tendencias. Entonces, se podría, por ejemplo, hacer un mercadeo, lo que se conoce en mercadeo como marketing relacional o marketing uno a uno, en el que se le pueden hacer ofertas exclusivamente dirigidas a la persona. O sea, que se le ofrecen productos y servicios que van dirigidos a él y no masivamente. O sea, que se puede lograr marketing relacional. Y bueno, usted acaba de mencionar un concepto que es el de minería de datos. Y qué bueno que aprovechemos que usted es experto en el tema para que hagamos claridad sobre conceptos que están muy relacionados, obviamente, pero que es importante que sepamos cuáles serían las diferencias. El primero es inteligencia de negocios, del que se viene hablando hace mucho rato, minería de datos, pero hay un concepto que está en todo su apogeo, del que se habla muchísimo, que es todo el tema de Big Data. Big Data, correcto. Big Data se suele definir con las tres letras V, que hacen referencia a volumen, velocidad y variedad. Porque estamos en una época en la que tenemos montañas de datos, montones de datos para analizar, por ejemplo, del Internet de las Cosas, en donde ya no solo se conectan a los computadores, pues a los sistemas ya no solo se conectan las personas, sino los objetos desde los tenis que tienen un sensor, pueden estar enviando información sobre los pasos y hacer conteo de calorías, y así múltiples dispositivos cada vez más se van a estar conectando a Internet. Entonces tenemos montañas de datos que se pueden ser analizados, que pueden ser de diferentes tipos también, ya no solo estamos analizando datos estructurados, sino que estamos hablando de datos no estructurados, como textos, videos, imágenes, archivos de sonido, y también que entran a muy alta velocidad, entonces por eso son las tres Vs del Big Data, volumen, variedad y velocidad. Pero en el fondo yo no lo consideraría algo muy distinto a lo que se ha venido haciendo en este sentido, en el sentido de que apunta a lo mismo, a hacer análisis de datos para mejorar la capacidad de toma de decisiones del negocio. Y el conocimiento se funda en la capacidad de conversación de la organización. Gracias, Paula, para mí es un placer estar todo el programa con ustedes, la verdad que me hacen un enorme honor y privilegio. Desde la ciudad de Nueva York, aquí en Times Square, el corazón de los negocios en el mundo. Saludo entonces desde Dubái. Camilo, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá, gracias a la tecnología tan cerca. Salam Alekoum, Paula. Salam Alekoum, Paula. Salam Alekoum. Salam Alekoum. Salam Alekoum. Ese premio SIPA, la excelencia periodística, es de todos ustedes que nos apoyan en diferentes países de Euroamérica viendo este programa de televisión. Y como siempre, cada vez más activos en las redes sociales invitándolos para que estemos en comunicación, por ejemplo, a través de Twitter, estamos como arroba negocios en TM y también en nuestros Twitter personales, arroba Juan Carlos Ye y arroba Paola Rueda López. En nuestra cuenta de YouTube, semanalmente estamos subiendo videos con información interesante para el mundo empresarial. Si ustedes se suscriben, les va a llegar una notificación a su correo electrónico. Nos encuentra como Negocios en TM. Búsquenos en Facebook. Estamos haciendo muchos Facebook Live para estar cada vez más activos con esos invitados, esos detrás de cámaras, con contenidos importantes para aportarles. Siempre estamos en Facebook como Negocios en TM. Y los dejamos con nuestro video recomendado de esta semana. Aquí van a ver un fragmento y está ampliado en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo esta tecnología, cómo apoya, cómo ayuda? O pensando, ya empezaron a generar preguntas, si yo no tengo manos, el computador no me sirve, porque el teclado convencional no permite, sino el uso y estresa con los dedos, las manos. Entonces, si la tecnología va a ser la herramienta para el tema social, laboral y educativo, en ese futuro cercano, las personas que tenían dificultades de acceder a eso se iban a quedar relegadas. Entonces, ese fue como el origen de la empresa. Entonces, se inició un proceso de investigación personal, era más un hobby. Gracias.